El ex presidente Leonel Fernández dijo que las diferencias que hay actualmente en el partido de la liberación dominicana PLD son producto de la competencia y la pasión política, pero que de ninguna manera provocarán una división en su partido. Militares del ejército de la república, perteneciente a la fuerza de tarea o el cerco fronterizo, incontraron unos 25 sacos de ajo introducidos de contrabando al territorio nacional a través de la frontera dominico-haitiana.